Vamos a entrar también a la casa Esta casa se la queremos dedicar a todas esas mariposas puertorriqueñas del Colegio de Mayagüez que adornan los jardines del colegio que tienen esos machos locos Esta canción también está incluida en nuestro nuevo disco Y si por favor nos ayuda Mayagüez completo cantarla Mariposa mía Dentro de mí hay tanto amor Que no hay palabra solo Vivi a mí La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo 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 La iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Gracias!